Má, ¿qué quieres de mí? Pues lo que quiero yo es eso que tienes ahí No lo piensas y vamos allá Que eso está bien grande allá atrás De hecho, pa' acá Que yo sé que me deseas tú Yo te deseo también Desde que te vi no me va bien Y tú me llevas Pa' que nadie vea más Yo sé que me deseas tú Yo te deseo también Desde que te vi no me va bien Y tú picheas Pa' que nadie vea más Voy en ascensor Buscando tu felicidad Con calma Sanando tu trauma Sé que tienes y no te atreves Ya déjala verse El episodio está por verse Ya no hay piste de misionera Se le cayó todo cuando lo hice mi prisionera De mi manera Su corazón se acelera La hice demonios y su esperiza copacuera El tiempo pasando Las horas corriendo Tú no te decides Jocando hasta el viento En el remordimiento Vas a perder el aliento Y que están mintiendo A veces presiento Que quieres de mí Lo que quiero yo es eso Que tienes ahí No lo piense y vamos allá Que eso está bien grande Allá atrás Echa pa' acá Que yo sé que me deseas tú Yo te deseo también Desde que te vi no me va bien Y tú picheas Pa' que nadie vea más Que yo sé que me deseas tú Yo te deseo también Desde que te vi no me va bien Y tú picheas Pa' que nadie vea más Cuando está sola me llama Buscando del sexo Yo la jarto a besos Y le meto bien grueso Pa' que vuelva Desde la escuela Te acuerdas No te enojes Si sabes que hago Que te muero Y ella, 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 ella Me atropello Yo, 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 yo No sé qué hacer Si ganas lo perdé Pero aquí vinimos a meter ¿Me entiendes? Y hoy es otro día normal El sol saliendo A las ocho de la mañana Y ella sigue subiendo Diciendo, insistiendo Que si no me defiendo Que agarre la puerta Y que me vaya corriendo Y está loca por pillarme Pero no me voy a dejar Primero la rompo Baila como un trompo Y hasta en gozadera Visito la bellaquera Ahora hay que jodarse Toda la noche entera Con esa sí me desmantela Sí, sí, sí curbí Y yo, yo Dímelo, sí, dijelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, máis Lóqueda, sí, yo, yo Nunca entero Se qu anticoró Ya, 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 dímelo ma'í, dímelo ma'í. Full Records. Te quiero ver. El Yankee que llegó de nuevo entiende rompiendo la cacerola, limpiendo la avenida de la pinta, los que están en la disco guayando. Disfrutese la melodía de Rappi con Gorda y en Nengo disparando bien fuerte, con veneno en lo que vengo. Oh shit, el 2010. Real D for life.